La implantación en la sociedad de las denominadas nuevas tecnologías de la comunicación e información está produciendo cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras tecnologías como fueron la de la imprenta y de la electrónica. Estas nuevas tecnologías no sólo se centran en la captación de la información sino también y es lo verdaderamente significativo en las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla. Las nuevas tecnologías crean nuevos entornos de comunicación tanto humanos como artificiales no conocidos hasta la actualidad y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno y otras desempeñan roles diferentes a los clásicos de receptor y transmisor de la información y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan. A estas nuevas tecnologías también se les denomina tecnología educativa y se las define como los últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación. Castells y otros indican que comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información. Las características más distintivas de estas nuevas tecnologías son las siguientes. Inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad. La inmaterialidad es una de las características básicas de las nuevas tecnologías y debe de ser entendida desde una doble perspectiva. Uno, su materia prima es la información y dos, por la posibilidad que algunas tienen de construir mensajes sin referentes externos. Un ejemplo es la infografía, que es el diseño de imágenes a través del ordenador, permite crearla sin la necesidad de que exista un referente analógico real, facilitando de esta forma un desarrollo mayor de la creatividad del autor, que no tiene que verse limitada al mundo físico y puede permitirse una mayor libertad para la elaboración, diseño y creación de mensajes. Una de las demandas de la cultura occidental es recibir la información en las mejores condiciones técnicas posibles y en el menor tiempo permitido, y si éste se acerca al tiempo real, mejor. Estas demandas pueden alcanzarse con las nuevas tecnologías, ya que permite la instantaneidad de la información, rompiendo las barreras temporales y espaciales de naciones y culturas, como lo hace la comunicación por satélite. Por esta instantaneidad, el usuario puede acceder a bases de bancos de datos situados dentro y fuera de su país. Otra característica de las nuevas tecnologías es la innovación. Aunque esto no es nuevo, por principio cualquier nueva tecnología persigue como objetivo la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de su predecesora, y por ende de las funciones que éstas realizaban. Sin embargo, esto no debe de entenderse como que las nuevas tecnologías vienen a superar a sus predecesoras, más bien las completan y en algunos casos las potencian y revitalizan. Esta innovación trae también consigo problemas adicionales como el de la poca capacidad que la sociedad en general y la escuela en particular tienen para absorber las tecnologías que se vayan generando. En cuanto a la calidad de imagen y sonidos, no solo se trata de manejar información de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también que la calidad y fiabilidad de la información sea bastante elevada. Como ejemplo, tenemos el cine en formato IMAX o las grabaciones actuales en 4K. Todo esto es posible gracias a la digitalización de la información, ya se refiere a esta, a imagen fija, en movimiento, a sonidos o datos. La digitalización consiste en transformar información codificada analógicamente en códigos numéricos que permitan más fácilmente su manipulación y distribución. Otra característica de las nuevas tecnologías es la interconexión, o sea, formar redes de comunicación de tal manera que permita la interactividad entre las personas y generación de nuevo conocimiento. La última característica de las nuevas tecnologías es la diversidad, es decir, la gran cantidad de recursos que disponemos para el procesamiento, manejo, distribución, almacenaje de la información. El papel que las nuevas tecnologías están comenzando a jugar en la modificación de los entornos clásicos y tradicionales de comunicación es bastante significativo y desde una perspectiva general lo situaríamos en tres grandes direcciones. Número uno, modificación en la elaboración y distribución de los medios de comunicación. Dos, crear nuevas posibilidades de expresión. Y tres, desarrollar nuevas extensiones de la información, acercándonos al concepto formulado por Maglujan de la Aldea Global. Las nuevas tecnologías, gracias al desarrollo de las memorias ópticas y electrónicas, han venido a transformar las ideas que usualmente se manejaban para el ordenamiento y tratamiento de la información. El volumen de información a la que el usuario puede tener acceso es bastante mayor al de hace relativamente poco tiempo, de manera que hoy en día podemos hablar de la biblioteca digital como instrumento básico en determinadas áreas del conocimiento. Otro cambio significativo se ha generado en la difusión y transporte y no sólo desde la posibilidad de trasladar información de un punto a otro, aunque este último esté alejado, sino también porque esta transferencia se acerque al tiempo real. Las redes de intercambio de información se van haciendo cada vez más usuales y no sólo porque un médico de Tierra de Fuego puede consultar en la Universidad de Arizona los últimos fármacos para el tratamiento de una enfermedad, sino también por el intercambio de información entre usuarios sobre temas diversos como ocurre con WELL. Resulta llamativo que estamos empezando a plantear las necesidades que pueden generar otros medios y aún todavía nuestra escuela no ha asumido consciente y críticamente la necesidad de alfabetizar a los alumnos para decodificar los mensajes emitidos por los medios de comunicación de masas. Es importante en la enseñanza actual considerar la alfabetización informática no sólo de alumnos sino también de docentes, debido a que muchos alumnos pueden tener conocimiento acerca de las nuevas tecnologías, las cuales han adquirido fuera del contexto escolar, tornándose las clases para ellos bastante aburridas, debido a que muchos docentes seguimos impartiendo las clases tradicionales. Tenemos que ser conscientes que las nuevas tecnologías requieren un nuevo tipo de alumno, más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma de decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. En definitiva, preparado para el autoaprendizaje, lo cual abre un desafío a nuestro sistema educativo preocupado por la adquisición y memorización de información y la reproducción de la misma en función de patrones previamente establecidos. En cierta medida, estos nuevos medios reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en nuestros centros, donde el saber no tenga por qué recaer en el profesor y la función del alumno no sea la de mero receptor de informaciones. Las nuevas tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo y es el de pasar de un modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes recaen en el profesor o en su sustituto, el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la información situada en grandes bases de datos tiende a ser compartida entre diversos alumnos. Por otra parte, se rompe la exigencia de que el profesor esté presente en el aula y tenga bajo su responsabilidad un único grupo de alumnos. El papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en el aprendizaje se ha justificado también por el número de sentidos que pueden estimular y la potencialidad de los mismos en la retención de la información. Diversos estudios ya clásicos han puesto de manifiesto cómo se recuerda el 10% de lo que se ve, el 20% de lo que se oye y el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo que se ve, oye y hace. O dicho en otros términos, algunas de las nuevas tecnologías son perfectas para propiciar la retención de la información, como los multimedias, que combinan diferentes sistemas simbólicos y los interactivos, donde el alumno, además de recibir la información por diferentes códigos, tiene que realizar actividades. Esta posibilidad que ofrecen de romper los contextos físicos tradicionales de aprendizaje lleva a que las nuevas tecnologías faciliten la adquisición de información a un número determinado de personas que bien no pudieron continuar sus estudios en su momento, o por el contrario desean actualizarse o reciclarse. Ello nos lleva a señalar que contextos educativos apropiados para las nuevas tecnologías son la educación a distancia y la formación ocupacional. Por último, las nuevas tecnologías tienden a romper el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable. El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar situados en su mismo contexto arquitectónico.